¡Hola Kinder 5! Es yo, Miss Nancy. Bienvenidos a tu clase de inglés. Hola Kinder 5, bienvenido a tu clase de inglés. ¿Qué es la primera cosa que hacemos cuando empecemos la clase de inglés? Que es lo primero que hacemos cuando empezamos la clase de inglés y vemos a Miss Nancy en pantalla. ¡Dicemos hola! ¡Con sus manitas! ¡Es hora de decir hola! ¡Hola! ¡Vamos a decir hola para este lado! ¡Hola a todos! ¡Muchas a verlo! Vamos a decir hola para este lado. ¡Hola! Ahora para el otro lado. ¡Hola! Y ahora vamos a decir hello a Miss Nancy hacia la pantalla. Hello. Hello, Miss Nancy. Hello, everyone. OK. Vamos a recordar el vocabulary que estábamos estudiando en la clase anterior. Do you remember? ¿Se acuerdan del vocabulary que decimos? Backpack, crayons. OK. Vamos a recordarlo justo ahora. Me voy a quedar por aquí. Wait a second. I'm going to make myself a little. OK. Y ahora me voy a quedar por aquí. Wait a second. Backpack. 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 Así como si la agarramos. Backpack. Backpack. Dilo conmigo. Backpack. OK. Glue stick. Glue stick. Glue stick. Glue stick. Dilo conmigo. Glue stick. Glue stick. Una vez más. Glue stick. OK. Marker. 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 Dilo conmigo. Marker. Marker. Paintbrush. Paintbrush. Ah, vamos a hacer el alemán, paintbrush, dile conmigo, paintbrush, ok, black, 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 una vez más, black. Eraser, hazlo conmigo, eraser, eraser, pencil, 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 hazlo conmigo, así, pencil, pencil, and that's all, pencil case, pencil case, pencil case, hazlo conmigo, pencil case, pencil case, good job, you guys, ok, we are going to go back to our book, wait a second, ahora sí, vamos a jugar un juego en la pantalla y es que vamos a ver las diferencias, ok, me voy a quitar ahora, sí, vamos a ver las diferencias en estas dos imágenes que tengo por acá, tú las puedes ver desde ahí, y veamos que se parecen mucho, pero hay algunas diferencias, tú las vas a ver en pantalla y las vas a ir señalando con tu dedito, yo voy a poner The Working Zone, te voy a dejar un poquito que te concentres y luego te voy a decir dónde estaban las diferencias, ok, vamos a escuchar la canción para trabajar y concentrarnos. Ok, te concentraste, lograste ver todas las diferencias, vamos a buscarlas con este pencil y lo vamos a poner de color red, ok, la primera diferencia está aquí con la teacher, aquí la teacher está pensando en un book, y aquí la teacher está pensando en un paintbrush, ok, good job, veamos, la siguiente diferencia está en las chairs, aquí no hay una chair de color green y aquí sí hay una chair, ok, la siguiente diferencia está en los markers, aquí hay markers, aquí hay markers, y aquí hay crayons, ¿ya los viste? Ok, good job, esas son todas las diferencias, muy bien, so now we're going to go to the next page. Muy bien, ya no sabemos estos cuatro elementos, ya sabemos cómo se dice, el primero, este que está aquí se dice table, 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 y este que está aquí, ¿cómo se dice? Ya lo conocemos, ¿cómo se dice? Eraser, good job, ok, aquí tenemos un pencil, muy bien, y last one, we got a pencil case, este estaba un poquito difícil, pencil case, ok, y aquí nuestros amigos, ¿en qué están pensando? Están pensando en un eraser y están pensando en un pencil, ahora nos van a decir a dónde están esos dos elementos, si ellos están pensando en el eraser que está en la table, o en el eraser que está en el pencil case, y lo mismo el niño, si está pensando en el pencil que está en la table, o en el pencil que está en el pencil case, vamos a escuchar. Track 8, Unit 1, Lesson 5. Where's the eraser? It's on the table. Ok, where's that eraser? Where's that eraser? ¿A dónde está el eraser? Y ella dice, it's on the table. On the table, así que ese es el que vamos a señalar. Vamos a ver, like this. Ahora vamos a escuchar el siguiente, el del niño. Where's the pencil? It's in the pencil case. Ok, where's the pencil? It's in the pencil case. Where's, ¿dónde? Where's the pencil? It's in the pencil case. Está en la pencil case. Él está pensando en este pencil. Good job, ya no sabemos muchas palabras, Kinder 5. Let's clap. Vamos a aplaudirnos, ¿ok? ¿Listos? Vamos a aplaudir una vez. One time. Let's clap one time. ¿Listos? Al mismo tiempo. Let's clap one time. Let's clap two times. Let's clap three times. Yay, good job. Ok, vamos ahora a ver una canción. Veamos primero qué es lo que está haciendo nuestro amigo Leo. Leo, mira, tiene un pencil en su mano. Y aquí tiene una paintbrush. ¿Qué crees que está dibujando Leo? ¿Qué parece eso? ¿Es de color? ¿Qué color es? Red. ¿Qué será lo que está dibujando Leo? ¿Qué parece? ¡Una manzana! Ok, vamos a escuchar la canción acerca de lo que está pasando con Leo. Draw with a pencil. Hold it up high. Draw a big circle. Up in the sky. Paint with a paintbrush. Paint with a paintbrush. Paint the circle red. Add a small green top. Now it's time to stop. What can it be? An apple. Oh, now we see. An apple is your guess. Yes, 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 yes. Ok, good job. Son las instrucciones para hacer una apple. Decía, draw a big circle. Take the paintbrush. Y paint it red. Add a green top. Haz una, en la parte de arriba, una, ay, una hoja. Add a green top. What can it be? It's an apple. Ok, vamos a escucharla una vez más. Y vamos a hacer los movimientos que está haciendo mi amiga. Ok, let's see. ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! Paint with a paintbrush. Paint the circle red. Add a small green top. Now it's time to stop. What can it be? An apple. Oh, now we see. An apple is your guess. Yes, yes, yes. Yes. Good job. Está genial. Esta canción. Aquí vemos todos los pasos que teníamos que hacer para dibujar an apple. Draw a big circle. Paint it red. Add a small green top. And now it's time to stop. Ok, good job. Ok, so now it's time to work. Ha llegado la hora de trabajar. Te van a entregar una página con este dibujo que estás viendo en pantalla. Vamos a hacer los tres pasos que aprendimos en la canción. Draw a big circle. Vamos a dibujar el circle de la manzana. Paint it all red. La vamos a pintar de color red. Add a small green top. Vamos a agregar una pequeña puntita verde. Y vamos a stop. Ok. Voy a colocar the song. Voy a colocar esta canción con las instrucciones para que puedas hacerlo. Yay, let's go. Ten. Unit one. Action song. What is it? Draw with a pencil Hold it up high Draw a big circle Up in the sky Paint with a paintbrush Paint the circle red Add a small green top Now it's time to stop Now it's time to stop What can it be? An apple Oh, now we see An apple is your guess Yes, yes Yes, yes. Yes, yes, yes. Yay, good job. Okay, Kinder cinco. So, the class has finished. La clase ha terminado. It's time to say goodbye. ¡Bye! Goodbye, everyone. Digamosle goodbye a Miss Nancy. Goodbye, Miss Nancy. Goodbye. We are going to see each other next class. Bye.